¡Suscríbete al canal! Bien, le di a la X para continuar. Y me vi a un jugador, el multiverso. Y simulador de combate básico, el primero. Y como dije, después de Wonder Woman toca Black Adam. Y la dificultad medica, como siempre. Doctor Destino es mi primer rival. I also believe in order. You must take tyranny for order, Adam. Tyranny creates order. Begin. Or. Otra cae. No abre el tiempo de mí. Porque yo he dado el cuadrado solo. Eh, le he quitado la primera vez. Ah, es que es para adelante. Cuadrado. Así es. Bien. Le he ganado. Aunque haya usado solo uno. Porque me ha confundido y le he dado el cuaderno, ¿verdad? Sí. Pero como es. Creo. Había intentado salvar. Eh, me he quitado la vida. Aprime. Pero. Le maté. Agachándome y dándole a la X. Black Adam wins. Eh. Tom. Subió al nivel 5 allá. Y 82 más de crédito manda por subir de nivel. Con el Black Adam. Y manda granula de inventario. Otra. Eh, fondo de tarjeta de héroe. Y cono de tarjeta también. Eh. Y dos nuevos objetos. Paso cero. Lin Kuei de hielo para la cabeza. Y. Hombrera sagrada del rey. Palo brazo para el Black Adam. La segunda rival es. Super Green. Respecate mi autoridad, Karal. You work for Kao, remember? But I'm not beholden to you. Begin. Ufff Hehehe, loketa upling my ability Ah, me quedó aquí, ¿sabes? Ah, me quedó No. 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 Eh, le mate. Cogiendo. Eh. Ya estoy casi por la mitad del nivel 5. Todavía me quedo. He conseguido otro objeto para... para la cabeza para el brahada capa de rey de canda o no sé bueno vamos a seguir voy a continuar ahora el tercer rival es aquaman gana sin usar ataque fuerte eso cuáles son cuáles eran a ver que ahora os ve aquí ataque fuerte 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah ah Eh, le mate Y no he usado la extra para nada Eh, ya Creo que estoy por la mitad O no sé O no sé si por más Y me han dado otro objeto Para la hombrera Glorificadas De Me O no sé Para el brazo Eh, ahora El cuarto rival es Leonardo ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! No sé qué es lo que hace Artículo Que pone Orbes de ser Pero no Pone que le da otra cosa Para hacer otra cosa, nena Eso le hace daño Cuando le da Ok, bien ¡Mult! Ahora me va a ganar Covered Covered Y Todavía me quedé Parnivest Pero Just El último Y quinto Sibar Y quinto Sibar Eh Brain Que había dicho Quinto A ver si le gano De una vez Oye Oye Bien, ready. ah look at that que me habí bien mojpada ostras, me quedo la bien oh yo carcinano yo voy a poder de ti dar que intenta o ti dar pero se lo apara eeeh, no mate, como una tiran dambuyo una patra eeeh, de la primera turn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los tres objetivos de puntuación y el total de puntos 722.352 Y recompensas por completar simulador de combate básico. Una caja madre de plata y 7500 de crédito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!